Bienvenido a Camp Victory. ¿Camp Victory? ¿Esto no era Camp Liberty? No, bueno, le cambiaron el nombre hace una semana. Victory suena mejor. Vale. ¿Qué tenemos? Han dejado un coche ahí mal aparcado. La suspensión está muy baja. Hay algo muy pesado en el maletero. Interesante. ¿Qué estás haciendo? Sí, he de morir. Quiero estar cómodo. ¿Cuántas bombas has desactivado? 873. 873. Tienes huevos, ¿lo sabes? No ha estado mal para ser la primera vez que trabajamos juntos. Escucha, que trabajemos juntos supone que yo te hablo a ti y tú me hablas a mí. Como en una cita, Sanborn. A mi jefe de equipo le va el peligro. Conseguirá que me maten. ¿Cuál es la mejor forma de desactivar una de esas cosas? La que no me mate, señor. Otra menos. ¿Qué escondes aquí? Esta caja está llena de cosas que casi me matan. ¿Ah, sí? ¿Y esto? ¿De dónde lo has sacado, Will? Mi anillo de boda. Lo dicho, tío. Es cosas que casi me matan. Suelta el móvil. ¡Dispárale, Eldrides! ¡No logro cruzarle! Estaba cagado. ¿Sí? ¿Y a quién no le ha paralizado el miedo? Tenemos una misión. Y yo debo procurar que sigas vivo para que cumplas más misiones. Es la guerra, amigo. ¡Márchate! ¡Todo el mundo atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te das cuenta de que cada vez que intervenimos... ...esa vida o muerte? He encontrado algo. Lanzas el dado... ...y te la juegas. Joder.